Un saludo muy especial para toda la comunidad de graduados de la Universidad de Icesi. Es un gusto volverlos a saludar. Nuestra universidad tiene unas fortalezas que sigue profundizando y creciendo todos los días. La principal de ellas quizás es su metodología de aprendizaje y de docencia, que significa que aquí se aprende diferente, se desarrolla una pasión por el conocimiento y nuestros estudiantes generan capacidades que los diferencian en el mercado. Eso lo comprueban nuestros resultados en las pruebas AVERPRO, donde Icesi es la mejor universidad del suroccidente del país y consistentemente una de las cinco mejores de Colombia. También los resultados de nuestros graduados en el mercado laboral en todo el mundo y en todas las disciplinas. Tenemos los salarios promedio de lejos más altos de las universidades de nuestra región, muy por encima de todas las universidades estatales del país y muy cercanos a los de las mejores universidades de élite de Bogotá. Pues con una diferencia grande, es que somos una universidad mucho más diversa que la mayoría de nuestros pares. Ya tenemos 29 programas en pregrado, uno de los más recientes es nuestro programa de música, con énfasis en producción, el primero del suroccidente colombiano, con énfasis también en música contemporánea y popular. Pues nuestra facultad de medicina, la alianza con la Fundación Valle de Lili, una de las cinco mejores clínicas de América Latina y la mejor de Colombia, también sigue dando mucho de qué hablar. Seguimos graduando médicos, ya llevamos más de 560 médicos graduados de excelente calidad. Tenemos otros 700 y tantos estudiando. Ya tenemos 25 especializaciones y subespecializaciones que estamos ofreciendo para médicos en el mercado. Algo también que nos diferencia en nuestra cercanía con las organizaciones, con las empresas, hacemos un enorme esfuerzo para preparar a nuestros graduados, sean sociólogos, comunicadores, músicos, ingenieros, donde quiera, que en cualquier campo que estén para el mercado laboral, desde mucho antes de la práctica, tenemos práctica obligatoria, es algo que nos diferencia de las demás universidades del país. Y los resultados de nuestros egresados y graduados en el mercado laboral son extraordinarios y pues ustedes son miembros de ellos, esa red que tenemos, o muestra de ellos, esa red que tenemos en Cali, en el Valle, en Colombia y en el mundo, tan importante para nosotros con quienes queremos seguir teniendo un diálogo cercano, seguirles ofreciendo valor, seguirles pues invitando a que se conecten con nosotros por día virtual, visitándonos cuando puedan. Es muy importante poder apalancar esta red en beneficio de nuestros estudiantes, en beneficio de toda nuestra comunidad y pues para ello estaremos buscándolos de nuevas maneras en el futuro para seguir potenciando esta gran comunidad.